Llegamos a la casa de la comunidad Chicas Viles, vamos a ver si Lucy nos recibe en su nuevo espacio y nos platica qué es lo que hacen aquí. ¿Será que ya me escuchó? Lucy, hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, pues qué bueno que nos recibas, que recibas a Zona Flanca este nuevo espacio de la comunidad Chicas Viles. Bienvenida, bienvenida. Platícanos, ¿cómo fue esta mudanza? ¿Qué onda? ¿Dónde están? Pues mira, nos mudamos porque, pásate, porque la otra casa no tenía aire, no tenía luz y no tenía tanta posibilidad como de abrir, ¿no? El espacio para que las personas pudiesen venir, ¿no? Entonces, pues ahora nosotras estamos aquí trabajando y dijimos como, ¿por qué no vamos a abrir el espacio para que vengan, ¿no? Para que vengan a platicar con nosotras, a echar chisme, a lo que sea. Está muy padre, pues nos invitas a un recorrido. Sí, sí, pasa, pasa, pasen. Mira, pues aquí tenemos el área, ah, ella es Lencha. Hola Lencha. Aquí tenemos el espacio para talleres y cafetería. Este espacio, pues lo usamos para los talleres que tenemos entre semana, en fin de semana, lo que sea. Abrimos todas las semanas, solo descansamos el lunes y el mediodía del sábado y del domingo por ahora. Después vamos a ir viendo qué tal funcionan los horarios y ya, ¿no? Este... Recuérdanos nada más, ¿qué es Comunidad Chicas Vilés? Bueno, Chicas Vilés fue un proyecto que yo inicié hace ocho años, que era un perfil de Facebook, tal cual, ¿no? Y ahora, bueno, después se convirtió en una página y ahora se convirtió en una organización, ¿no? Ya mucho más estructurada, mucho más sólida y lo que hemos trabajado, pues han sido derechos humanos a mujeres, principalmente lesbianas, bisexuales y un poco de mujeres trans, pero principalmente lesbianas y bisexuales, aunque el espacio de La Tijera, que es como llamamos al café comunitario, este... es un espacio seguro para todas las personas, aunque principalmente vienen mujeres. Ok, y es... No, pero es para todos. La Tijera. La Tijera. Comunitario. ¿Cuál es la iniciativa de... Bueno, nosotras pensamos que... Una cafetería debe ser de acceso libre, ¿no? Acceso para todas las personas, un espacio seguro siempre, ¿no? Bajo una ética feminista también, y entonces es que así surge que sea café comunitario, ¿no? La idea es que puedas tomarte un café o un té las veces que tú quieras venir a trabajar o venir a leer un libro. Tenemos algunos libros de política que nos han regalado, tenemos otros libros como de acervo personal, tenemos revistas, ahorita estamos terminando de hacer nuestro catálogo para empezar a prestarlos, para que puedan llevarse los libros, este... pero sobre todo tenemos muchos libros de derechos humanos. Oye, me llama la atención que dices café seguro. Se me ocurre, quiero pensar, en las cafeterías convencionales, no pueden estar dos chicas porque pueden ser señaladas. A eso se refiere un poco con un lugar seguro. Sí, un lugar seguro para la población que puedan sentirse cómodas o cómodos de reunirse aquí y que puedan hacer incluso eventos, talleres solo para ellos y ellas, ¿no? O sea, que no estén como pensando, ay, a ver si puedo hacerlo, a ver si me lo prestan, a ver si... No, que no tengan este miedo que nosotras ya hemos tenido para acercarnos a los espacios, ¿no? Lo que proponemos es tener también un comercio local a precio justo, ¿no? Nosotras no establecemos una tarifa, no decimos como este es el menú y cuesta tanto, sino sugerimos, ¿no? que el costo sea de tanto, pero si tú no tienes dinero, puedes dejar menos o puedes no dejar. Y si alguien más tiene más dinero, puede dejar más, ¿no? Entonces, no podemos saber cuánto dinero ganamos o así, porque de repente no sabemos cómo está el movimiento, pero sí podemos permitir que todas accedan sobre, pues mínimo a eso, ¿no? Este mismo dinero lo usan para la organización, para... Sí, pues ahorita para sustentar el espacio, ¿no? Cosas muy básicas del espacio. Y tenemos, bueno, este es, déjalo, abra. Es un pequeñito espacio, pero es el espacio del consultorio. Aquí tenemos tres psicólogas que dan atención. Son chicas muy conscientes y que trabajan como dentro del sistema de consultorio libre de discriminación, ¿no? Pues invítanos a Comunidad Chicas Viles a la gente. Sí. ¿Dónde están ubicadas? ¿En dónde las pueden encontrar? Pues estamos en Independencia 305 Centro, bueno, San Juan de Dios, atrás de las deliciosas nieves, ¿verdad? Este, y pues se pueden venir a tomar un café, un té, aprovechar aquí el espacio. Este, creemos también que debe ser autosustentable. Estamos empezando un huerto de verduras, de frutas. Hacemos nuestra propia composta. Tenemos aquí nuestra cocina también. Después podremos ofrecer comida, ¿no? Pero también estamos esperando que vengan más personas a hacer servicio social profesional o prácticas, así, para que puedan invertirle tiempo, ¿no? Claro. Claro, pues este es su casa, el Café Comunitario La Tijera, Chicas Viles León. El café solo es una ramita para que puedan acercarse, este, a que se tomen un café, venir a leer un libro, a platicar con nosotras y, o a unirse al trabajo voluntario, al servicio profesional, a las prácticas, a lo que sea. Vengan, no importa si tienen 5 pesos, 20 pesos, ¿no? Eso es lo de menos. El chiste es usar el espacio y que vengan.